y bueno hola gente youtuber no hola mangas venjoso del youtube siempre me vió la intro como se ve estamos de vuelta acá en minecraft en un solo blog y para que me ponga en primera persona el objetivo de hoy es intentar llegar a la siguiente capa aquí me aparezca unos monstruos, hojas, una espada de hierro y papas, de patatas y esta me pico debo recordar que también aparecen mox así que no me acabo desviatando luego que hago y eso está llegada a la fase 3 que creo que es la fase 3, no se si era la fase 3 creo que era la 1 o la 3, no se pero eso voy a intentar llegar a esa, a esa capa que queda para que guardo la barbaridad del blog que raro que no, que raro que no apareció ningun mox y terminó apareciendo un, no para porque se miró para arriba nada que, miró para arriba mi personaje nada que, no se porque estos dos cofres no se juntan ah porque esto es un cofre y este es un cofre especial ah concha por maravillita ah no, otra paja pero no, a la gorda no, pero no te caigas, subiste arriba el cozo gorda y mátil no, a la gorda no, le encaje una piña a la gran veni veni pita 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 le encaje una piña estaba a punto de entrar, le encaje una piña jajajaja la gajaja adegu oig literalmente había una cantidad de bloques y se terminaban cayendo por la valla no no paso naa ah 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 como se agarra un coso ya fue lo coso aquí, ahora que hay que encontrar No, 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 ¿qué hago? No sé cómo se agarra un puto coso. ¿Qué ver? Cuando tenés un chicle en la escuela. Ahí está, medio año después. Sí, menos apretado. No, no, ¿qué hacés ahí vos? Vos no tenés, ¿qué está ISO? Ah, bueno, me buggeé, a ver. No, pero quiero abrir la ISO. Aparte se me está abriendo el... Ay, lo vi. Ahí está. No, pero no, 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 si salga. Voy a sacar el pollo que está ahí. Ahí, salganse. Ay, Dios. Ahí está, ahí. Ahí está, bonita. No, culpa tuya, casi cierro de mi trabajo. Ay, hay que entrar a la puta. Ahí está. Se encajó a una trombaña. Ahí está. A ver, ustedes, man. Vengan todos para acá. Ay, pero... Ay, son todos inútil. A ver, si ven... Nada que ven. Se ponían a escalar de cosas. Se ponían acá, nada que ven. Miren cómo suben. Ya... Ya le saben. ¿Ya? Ay, dios. Entre, mierda. No le saben. Dos rindos Mira, mira, mira Se suben acá, nada que ver Vale, amigo ¿Qué están haciendo? ¿Quién entró de una puta vea Al cobrado de la niña? Ahora, esperen que... ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? Son inútiles A ver Que los parió Ahí quedan estas tres inútiles Suban Y caigan Dije caigan, no que se queden parados en el cozo Ahora quedan los chanchos Venga Está listo Uy, yo quiero el olor de cabeza Lo voy a reproducir porque si no me van a fumar Ah, culen Esto no se van a parir nunca porque está más apretado que hoy Amigo, me han inventado Me cansé de planar con tierra, me van a planar con pier ¿Por qué pintó? Sí, porque si no Tengo que esperar medio baño para que me toque diez bloques de tierra Aparte, no plano Ah, te necesito comida ¿Cómo se me bajó la comida tan rápido? Ahí está Ahí está Ahí está Sigamos Porque allá, allá me puedo caer Y me descuido en la parte de allá Pero ahora soy yo Me puedo caer también Aquí lo voy a a planar lo más rápido posible Antes de que me fui Y porque de momento voy a poner todas estas piedras también Así no queda tan, tan pagiento el lugar Esta ahí puse Voy a la camina de boca Bueno, pues si me muero, soy un tío Bueno, ahora sigo agregando el bloque este Ehm A bloque de espermosa Tierra con raíces Y bloque de mugo El tema del bloque con mugo es que Se rompe fácil Así que voy a intentar andar no tan cerca del bloque de mugo Porque se rompen con un solo Kree Y eso es malo ¿Cómo se ve? Ay, es verdad Se me cayó Pero acá está Se me cayó Ahí se puso solo Acá completamos aparte Pumplemos este Y seguimos con Por acá Pumplen soy un desigual a mi bloque igual que la tierra pero tiene raíces hay las antorchas voy a poner una aca una aca por el video y otra por aca generalmente por la esquina por el video yo se que no es minecraft real yo se que no es el mundo survival donde los bombas aparecen donde esta donde esta oscuro pero hay 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 luego de tanto hacer cosas me olvide que era un la concha tuya no 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 te quería pero paciente ya se acabo bueno y aca uuuh pechera apretar apretar el chapillo pero 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 me voy a quedar con la tete a mi no 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 Gracias.